¡Aaah! 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 Ishi, ¿estás bien? Vivo. No sabía que mis cachetes tenían huesos que se podían romper. Agarra. A escalar. A esto le falta un pelo para caerse. Pues los nuestros. Pues yo tengo muchísimo. Y no voy a decir, ¿dónde, eh? El cable del puente parece fuerte. Ahora veremos si eso es Dan. ¡Oh! Y... ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Aaah! 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 ¡La tequicho! ¡No sé ni cómo hubo sobrevivido esto! ¡Debe de haber alguna deidad piadosa que quiere vernos contarlo! ¡Mata a un mini jefe! ¡Mata a alguien mientras estés llegado por la una bengala! ¡Hostia! ¡Sabe lo difícil! ¡Mata a un... ¡Utiliza a la tío! Con un lanzabengalas. Creep. O Skull. Y mata a alguien en el aire. ¡Jude! ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto es heavy, eh! ¡Esto es heavy! ¡Ya lo he dicho! ¡Hostia! ¡Sabe lo nuevo que lo voy a esperar! ¡Ah! ¡Lo de la derecha! ¡Uy! ¡Vaya! ¡No hay descripción! ¡Es decir! ¡Pero no hay descripción! ¡Y por qué no hay descripción! ¿Por qué no hay descripción? ¿Por qué te lo digas, no? ¡Comprar el arma para... ¡Uh! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Esto! ¡Mala! ¡Espera no! ¡Para de esto! ¡Y ya está! ¡Y no tenemos mejoras de todo! ¡Jude! ¡Que tengo 9000! ¡Cuánto me costarán las mejoras luego! ¡Más adelante! Y si... Un momento de suerte en un mar de incontumoros. ¡Uy! Qué bien te ha quedado esa frase. ¡Eh! ¡Alerta fea! ¡Qué puedes lanzar! ¡Hostia! ¡Hemada! ¡V 여러! ¡Venga aquí! ¡Eh! ¡Alerta fea! ¡Oh! ¡Mamón! ¡Eh! ¡Uhh! ¡También una pipa nueva! ¡También! ¡Qué bien te ha quedado esa frase! ¡Vola! Y espérate. Espera un segundo. Pues estoy viendo que tiene muy poca munición. Y seguramente la pueda recargar aquí. ¿Me puedo meter toda la munición? No. ¿Pero por qué me sale esto aquí? Vale. Vale, pues no. Pues me aguanto. Con la munición que tengo me jodo. Pues no la voy a sacar. No la voy a utilizar. Así que caeré por culo. Voy para allá otra vez. Uy, sí, espérame. No te agregantes. Bueno, no te agregantes. Mira dónde está. Uh. Ven. Ven, ven. Ven. Ven, guapo. Vamos a hablar. ¡Tira, pete! ¡Para la mierda! Uy, también. Comida para peces. ¿En serio? Así se llama el lujo. Quita. 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 Hasta luego. Me está disparando. Un mamón. Está te quieto. Y si que te revienta. Voy para allí. Y me lo como. Kilipollas. Tu cabeza. Un gordo cabrón. Un gordo cabrón. ¡Voltus! Ponte a cubierto. Voy a darles lo suyo a estos hijos de puta. Oh, vamos a ver abajo. ¿Qué es esto? Tira. Tira, tira... si tenemos suerte podremos arreglarlo y salir de aquí ves como tenemos suerte que pesado eres tío, no me estaba dando cuenta y no me estaba dando cuenta toma, por favor usa la puntuación media hora después me gusta tu optimismo por aquí ¿tengo 11.000 puntos? ¿en serio? es donde... si fueran PI, ojalá si te los dieran como PI mira lo grande que es si has acabado de disfrutarte en falsas he localizado una salida al fondo de la cueva no, pues entonces, go ¡Felice! ¿y podrás impedir que los códigos lógicos te controlen? no me debato en un conflicto interno para mantener el dominio de mi propia mente gracias bueno, intenta contar chistes malos y ser sarcástico la IA no los entiende te ayudará a seguir al mando prueba pero es más corto que mis hipo tengo te dice ahora que asqueroso asqueroso, cosas peores he visto esto es guapo, comparado con otras cosas que he visto uh, me anda municiando el otro ¿en serio? 24 tengo ah, lo más pero... ¿he visto huevos? ¿en serio? ah, tío, ¿qué son exactamente esas cosas? me parece un nido esperemos que su mamaita esté afanada poniendo más solo podemos pasar por ahí lol me lo estoy volviendo el hidramen pero aquí hay más y los reviento porque me dan puntos y porque quieren ya no tenemos salida oh oh espero que haya sido tú pues va a ser que no la señorita se enfada me estoy cagando de miedo pues ella nos va a arrecar no, estamos matando matando hijos sobrinos nietos bisnietos bisnietos ¡gemastiós no es por aquí no? pues era por aquí no puedo subir no puedo subir pera, va, pera voy a buscar por aquí a ver si me va algo no de verdad hay fuerza la ayuda ¿Qué haces ahí, sí, tío? ¿Qué haces ahí, sí, tío? ¿Va a venir a darme por culo en 3, 4, 3, 2, 1... Hay un mundo cruel. O sea, me he derrumbado todo. Muy bien. Muy bien. Pero vamos a algo, tío. Vamos a algo, tío. Es que... Es que no había tenido una salida. Es por qué... A ver, vamos a... Tira ahora. Vale. 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 Ahí. Vale, vale, vale. Sí, ya hemos encontrado. Me gusta hacer una broma. Me gusta. ¡Nos come! ¿Pues que debe buscar la salida a cuerpo? ¡Auque, auque, auque! ¡Auque, auque! ¡Auque, auque, auque! ¡Vaya, pero ahora te chocas! ¡Que viene mami! ¡Vamos! ¡Arregla eso! ¡Una simple reparación! ¡Lo guardarás en el aire, ¿vale? ¡Auque! 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 ¡Auque todavía soy el tiempo, tío! ¡Vamos a cojonar! ¡Cresar! ¡Vamos a arreglarse en la moto esta! ¡Seguro que los peces son la hostia de grandes! ¡Ju! ¡No vas a controlar por aquí! ¡El Bull turn se extrae! ¡El Bull turn no! ¡Pero la roca sí! ¡El Bull turn no! ¡Pero la roca sí! ¡Quiero verlo! ¡No veo nada! ¡Yo quiero verlo! ¡Me gusta ver los bichos! ¡Adiós mamáita! ¡Le te den con el culo! ¡Me alegra oírlo! ¡Porque nos vamos al suelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no jodas, tío! ¡La Virgen! ¡Las vamos a pasar pucas! ¡Las vamos a pasar muy pucas! Cuando estés en modo de disparo cargado, si quieres... ¡Uh! ¡Eso no lo sabía, ves! Eso es buena información, que me hacía falta saberlo a mí. ¡Muchas gracias! ¡No pasa nada! ¡Estoy bien! ¡Alájate! ¡Estoy bien! ¡No lo creo, tío! ¡Estoy bien! ¡No te pongas a querer uso tampoco, eh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Estoy bien! ¡Cálmate un poco! ¡De acuerdo! ¡Ya, ya, eh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Qué che! ¡Vámonos! ¡Nos acercamos a la señora! ¡La sentado de Final Echo está cerca! ¡Pues sí que! ¡Pues sí que! ¡Pontrol izquierdo para agacharte! ¡Me mola que te pone! ¡Pero porque lo he puesto en lo más fácil! ¡Ah, te digo! a ver que tenemos nuevo uy hay cositas nuevas la pistolita desbloquea acceso ¿vale? mejorar capacidad vamos a mejorar todo lo que pongamos y vamos a comprar toda la munición que pongamos y ya no hay nada más y esto vamos a coger todo esto vale y esta no hay nada ¿no? pues mira pero esto no entiendo por qué pone una flecha para el lado y esto pone una flecha para arriba no termino de entenderlo pero no pasa nada bueno, da igual bueno, esto es leerlo tranquilamente y y tranquilo o sea, de momento ya veremos preemos preemos continuará una ciudad una ciudad llegamos a la ciudad y no no